La lastrada ordenanza de terrazas en Ourense que regula la colocación de terrazas de la hostelería en la ciudad ya está sobre la mesa de los grupos políticos municipales. El documento de un total de 164 páginas tendrá que aprobarse en el primer pleno ordinario de este mandato aún sin convocar. Al borrador se le dio luz verde en la junta de gobierno local y ahora los grupos disponen de 10 días para realizar enmiendas. El texto recoge cuestiones como los requisitos de los establecimientos para colocar terrazas, los horarios, los tipos de elemento de sombra admitidos y las sanciones a las que se enfrentan los hosteleros sin cumplen la ordenanza. Las terrazas no podrán situarse en portales de acceso a edificios o locales comerciales, pasajes permanentes o entrada de carritos, reservas de vía pública, pasos de peatones, accesos y rellanos de escaleras, paradas de vehículos oficiales, espacios de estacionamiento, excepto los supuestos indicados, elementos urbanos como bocas de riego, espacios a menos de un metro y medio de servicios como kioscos, cabinas de teléfonos o bancos. Las condiciones de los elementos de sombra se restrigen a material textil y liso. La norma obliga a los titulares de los establecimientos a advertir a sus clientes de la prohibición del consumo en el exterior del local y en lugares diferentes al espacio autorizado para la colocación de los veladores de los productos servidos en el establecimiento. El horario se mantiene como en el anteproyecto. De mayo a septiembre podrán colocarse las terrazas hasta las dos y media del jueves al domingo, entre semana hasta la una y media. En invierno se reduce el horario a las doce y media entre la semana y a la una y media en fin de semana. Los veladores se podrán colocar a partir de las ocho de la mañana.